La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Todo enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paró Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú, mí Yo, tú, Carmelo y tú Yo, tú, Carmelo y tú Y a ella le gusta Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Mira más Y a ella le gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime te recojo A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más, el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga, prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe El pinta labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala La estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo y tu mi Siempre me pide Yo no te paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago La tengo loca con él La tengo loca con él La 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 Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré La 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 Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peinetes de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo tú Carmelo Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Mira más Otra vez Otra vez Otra vez Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no paro Y a ella le gusta Hasta la vuelta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago La ataca La ataca La ataca Fue Harmony Enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared, y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relampé. Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del pino tinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga. Donde otro a la que esté se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relampé. Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, nos están mirando. Vámonos, me dijo, no lo piensen mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala estaba enfocado en... Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta. La tengo loca con él. Se la hace toca cuando. Mirándola yo le hago. Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Siempre. Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Siempre. Yo, tú, Carmelo y tú, mío. Te lo Yeshua, Día yo, mí. Y a ella le gusta. Yo, yo,초. Yo, tú, mí. Funt High Not Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miril se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miril se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peinetes de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Y a ella le gusta Hasta la mañana No me pide Mirándola yo le hago No me pide No me pide Estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo Sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otra la que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peinetes de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Yo nunca paro Yo nunca paro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lan Crim being? Lampé. El pito al labio rojo. Eposa cintura suelta. Baby, si' yo te cojo. Te subo a las alturas. Tú dime y te recoojo. Ella a manejar me dejo. Siempre se va a sentir si cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por fotos se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más del pinotinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mío Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Yo nunca paro Yo nunca paro Siempre paro Yo nunca paro Y a ella le gusta el Hasta la hora de tu mamá Y a ella le gusta el Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra la que te se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mil Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo tu Carmelo Siempre Yo quiero Y a ella le gusta Toma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La 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 Fue Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, el pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime este record, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone care mala, me rellena los peines de bala, Y hasta dejé la corta en la sala, estaba enfocado en, yo tu Carmelo y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace toca cuando, mirándola yo le hago, Yo nunca paro, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, se la hace toca cuando, mirándola yo le hago, Yo nunca paro, siempre me pide, yo le hago, Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala La estaba enfocada en Yo tu Carmelo y tu Mille Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo toca Siempre Yo no te paro Ya hay que disfrutar Hasta la mano Hasta la mano Mirándola yo le hago Yo no te paro No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relampé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relampé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago La tengo loca con él Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Hasta la vuelta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago La tengo loca con él La tengo loca con él Se la keep Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? ¡Gracias! 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 Mejor se dio un par de copas que más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dios no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara es mala Me rellena los peines de bala y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirando a la noche con él Mirando a la noche con él Mirando a la noche con él Yo tu Carmelo y tu Mi 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 Siempre me pide Yo no te paro Yo no te paro Y a ella me gusta Mirando a la noche con él 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 Full Harmony Tú sabes qué le haré, tú quieres mami Se le viran los ojos, la miro y se relambe Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te cojo, te subo a la altura Tú dime este record, ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos, la miro y se relambe Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te cojo, te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con el Solo se toca cuando Mirando a la yo le hago Yo tu Carmelo y tu Mi Siempre Full Harmony La primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con ella Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Yo te llamo la calle no me hables, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Yo te llamo la calle no me hables, no No Cuando tú no me vas. Ella siempre vive la vida. Pero ya tú me gustar. No, 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 ya está tan triste. No, 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 no para aquí. Dile, oh want make your soul girl. Veamos Lord Butter. Oh. Ao. Fue Harmony Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miri se relampe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relampe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Yo nunca paro Siempre paro Yo no paro Y a ella le gusta Hasta la buena No te lo hago No te lo hago Mirándola yo le hago No te lo hago No te lo hago No, 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 no Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabés qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relampe Él pinta el labio rojo, esa cintura suelta Baby, si yo te cojo, te subo a la altura Tú dime, te recojo, yeah A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quimco Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime, te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los pésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara de mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca paro Y hay que disfrutar Hasta más Hasta más Hasta más Mira más Hasta más Hasta más Hasta más Hasta más La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime que recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart Okay, dang, y'all I'm falling apart I'm falling apart Falling, falling Can't you hear me calling Calling, calling, calling I don't do this often I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious Swear my heart be cautious Swear I don't do this often I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Con la Kinko Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tiro La tengo loca con él La tengo loca con él routinata Lo heat Y se lo hace toca cuando Mirándola yo la voy Siempre me pide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!